Hola, ¿qué tal mi gente bella? Bueno, hoy quiero darles las gracias por la gran acogida. Son más de 400 personas inscritas al primer curso de Neuroanatomofisiología de la Declusión Normal Adquiriendo el Reasocenio Clínico Parte 1. Quiero contarles que esta parte 1 claramente tendrá una continuidad. Habrá una parte 2 donde será Adquiriendo el Reasocenio Clínico Parte 2 con énfasis en Neuroanatomofisiología de los reflejos orofaringios y la succión, donde claramente abordaremos también la triada, succión, respiración, deglución y cómo es la neurofisiología de esta. Luego de eso tendremos un curso donde hablaremos de la fisiología de la vía aerodigestiva y cómo ésta se entorpece con vías aéreas artificiales. Con estos 3 cursos tendrán bases sólidas para adquirir un cuarto curso. Este cuarto curso o la parte 4 de Adquiriendo el Reasocenio Clínico será sobre abordaje de historia clínica, funciones respiratorias intuicionales y evaluación. Que es muy importante tener en cuenta que en la gran mayoría de las profesiones y la fonodiología, foniatría, otorrinolaringología, gastroenterología y otras profesiones afines que trabajan con pacientes con disfagia, sabemos, a los que ya tenemos harta experiencia en este trabajo, que la historia clínica aporta detalles supremamente importantes para poder identificar si una disfagia puede ser alta o baja. ¿Sabes cuáles son esos aspectos? No te pierdas en GSEAD. ¿No sabes cuáles son esos aspectos? Pues bienvenido a GSEAD, un mundo donde aprenderás de 0 a 100 de manera progresiva, con cursos básicos de corta duración, donde llevaremos tus conocimientos a desempolvar lo que en el pregrado debiste aprender o debiste recordar cuando ya trabajas en un área clínica y a partir de ahí ya empezar a hacer cursos de mediana duración ya que te van a llevar a atender enfermedades específicas. Como les decía anteriormente, si trabajas en un área neonatal, podrás hacer cursos pediátricos con nosotros. Si trabajas en un área geriátrica, podrás hacer cursos con nosotros. Si trabajas en un área oncológica, podrás hacer cursos de mediana duración con nosotros. Pacientes neurológicos con parálisis cerebral, ACV, trauma cranioencefálico, pues podrás hacer cursos con nosotros. ¿Por qué? Porque no seré tu único docente. Tengo allá en GSEAD un grupo multidisciplinario tremendo de especialistas que nos llevarán al siguiente nivel. Te invito a que conozcas un pequeño grupo de los múltiples docentes que tendremos en los cursos avanzados. ¿Quiénes somos? Pues ven, conoce el grupo de especialistas que tendremos para poder aprender a manejar poblaciones específicas. Pero mientras tanto, no olvides, las bases que adquiriremos en los primeros tres o cuatro cursos van a ser de suprema importancia para que aprendas a manejar pacientes con vía aire artificial, pacientes con lesiones neurológicas agudas o crónicas, pacientes de mínima conciencia, pacientes con demencias avanzadas, entre otras poblaciones específicas. Entonces, nada, estamos aquí para brindarte una bienvenida y que aprendas del raciocinio económico con nosotros. El 6 de abril arranca este gran sueño que se llama GSEAD, que es el que te llevará al siguiente nivel. No olvides, soy Alejandro Sandoval, tu experto en inclusión y disfagia. Por favor, comparte este contenido con otros profesionales que estén a tu alrededor para que conozcan de nuestra página y se puedan nutrir de ella, porque para el conocimiento están todos bienvenidos.